Sopla un poquito el viento, le de el aire y se creen que tienen fama. Tanita, Crazy Wreck. Big King, Pocho Max, Chili Chileco. Qué pinga le pasa a estos muñecos. Ese que dice con la pieza, con la cara esa, 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 esa. Se le subió, se le subió, se le subió. A mí lo que tú digas me resbala, eso no me interesa. Se le subió, se le subió, se le subió. Eso es un momentico. Que tú estás pegado de qué es, esos rachas con vienticos. Arre, arre. Eso es un momentico. Vamos un filo echa pa' allá, así, no te quita, te quito. Patriles, to' mundo. Eso es un momentico. Vamos un sumo mensaje, pero tú estás viendo muñequito. Y ahora vamos un filito. La tuta así hecha, como si tú eres en equipo. Y ahora vamos un filito. Y me la dio el pali, me la confirma y un hito. Y ahora vamos un filito. Ahora todo el mundo preparado. Vamos pa' arriba de ese tipo. Y ahora vamos un filito. Qué malo, qué malo, qué malo. Qué malo de que mi hijito. Que estamos en la calle y se acabó el relajo. Sabes, te cogieron ya los cien pajo. Camínalo por donde el chile y te trajo. Tú sabes que con nosotros ya no se coge el atajo. Si tu bifla se te mete y se te mete por compresor. Como un flow. ¿Quién dijo que con el treo se pone tapar el sol? Tiene que verte eso. Y ahora vamos un filito. Oye, se pole, pole, pole. Y ahora vamos un filito. Oye, se calentó. Oye, que blow, blow, blow. Y ahora vamos un filito. Pa' que lo bailes. Pa' que lo bailes. Pa' que lo bailes. Pa' que lo bailes. Tranquilito. Oye, que te, 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 te. Tírale, tírale, tírale. Ahora le preocupa como suena. Como siempre bajando el veneno. Llegué pa' abusar de el resto. Son las pilas que molestan. Sonando en los barrios pegando vecinos. Sonando por todo el país. Ahora todos hablan de mí. Ya estoy como tú pa' los ojos sobre mí. Hola y son mí. Nigga. Planeta crazy se disparó. Con el chili, chili, chileco. El incógnito. Viking, pocho, man. Tú sabes que esto otro reto. Esto es todo para uno. Todo uno para todo. Dale pa' azotar cañón. Que tú estás pegado. Es que si tú caminas con loco. De ese ese con la pieza. Con la cara esa. Se le subió. Se le subió. Se le subió. Se le subió. A mí lo que tú digas me resbala. Eso no me interesa. Pa' que sepa. Se le subió. 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 Ahí viendo el boliol de... No, pero eso no es bombita. No, eso no es bombita. La bombita es lo que cuesta un mes. La bombita Crazy Rec.